de las deudas anteriores al año 2012. Esta jornada se llevará a cabo en 34 seccionales del país de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá fuertes castigos por contrabando. El Congreso aprobó una ley en la que se establecen las condenas hasta de 16 años para los contrabandistas. Además, los funcionarios que favorezcan este delito se expondrán a duras penas. La ley que pasa a conciliación y después a la sanción presidencial crea además una comisión anticontrabando que perseguirá a las grandes mafias. Bogotá alista medidas para el partido de Colombia contra Perú el próximo domingo en el que nuestra selección se juega la clasificación. El distrito define hoy si decreta la ley seca para evitar desórdenes y muertes por causa de las celebraciones desenfrenadas como las ocurridas el miércoles pasado. Polémico adiós a la reelección, el presidente Álvaro Uribe cuestionó la eliminación de esta figura. Dijo que el presidente Santos se valió de ella para hacerse elegir y que en ese entonces no le pareció mal. Frente a esta afirmación y sin mencionar nombres, Santos afirmó que lo que se hace es cerrarle la puerta a lo que muchos denominan el caudillismo tropical. El gobierno brasilero pedirá aclaraciones a Venezuela por lo ocurrido con un grupo de parlamentarios de Brasil que denunció maltrato y hostilidades durante una visita a territorio venezolano. Los senadores que buscaban interceder por los líderes opositores presos dicen que los chavistas bloquearon vías y atacaron su caravana cuando se dirigían justamente al penal de Ramo Verde en las afueras de Caracas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Que tengan todos una feliz mañana.